Porque es lo mismo que yo he dicho aquí, la epidemia de la mediocridad, atiendan esto, que esto es para colgarlo, esto es para colgarlo como un recuadro en su casa. Miren lo que dice esto. No de golpe como el ladrón en la noche. Las redes sociales lo han puesto al descubierto en las múltiples modalidades de vicios e insustancialidades que acompañan hoy el libre ejercicio de la expresión en sus plataformas. Lo que es vulgar y trivial, lo que despierta discordia e insultos, lo que salta a un estilo de vida donde impere el deseo de ganancias rápidas, pero con el menor esfuerzo, se entroniza por encima del debate de las ideas, de eso he hablado yo, de las ideas o asuntos relevantes. Este virus está ejerciendo un fuerte y poderoso efecto nocivo en los comportamientos humanos y hasta en el mismo funcionamiento de la maquinaria de Estado. En el caso de los primeros, este bicho infeccioso está quitándole a los dominicanos sus sueños e ideales, su gana de luchar por una transformación positiva, haciendo que se rindan ante la pereza, las adiciones y el vivir más de lo mismo. Al Estado, oigan esto y prestenle atención, al Estado lo están dejando sin anticuerpo para resistir el asalto de personas sin capacidad ni competencia, sin espíritu de compromiso con la democracia y la institucionalidad, inundando los puestos públicos. Estamos hablando del virus de la mediocridad, a cuyo influjo se han replicado hechos y tendencias nunca vistas, que van definiendo los rasgos de una nueva generación que a rajatabla rompe con todo el pasado. La vida, la dignidad humana, la sana costumbre, la virtud del respeto, el acatamiento a la ley, parecen no tener el valor ni la relevancia que se le daban antes. Con esto se le ha abierto paso a la bullanguería, a los testeos, el malapalabrismo y las impudicias, un indeseable sello genómico de la medianía en una sociedad que merece mejor futuro. En una esfera llena de personas que no creen en el mañana y por tanto no construyen ideas, porque se conforma con vivir un presente contaminado por las aberraciones, y para colmo, un Estado también infisionado por el clientelismo y el populismo, esta epidemia de la mediocridad, es nuestra peor desgracia. Ustedes saben que yo he dicho aquí que los partidos políticos están siendo asaltados por delincuentes, por narcotraficantes, por riferos, por gente sin valores, gente sin criterio, y los partidos lo están aceptando. Y dice ahí el director del periódico El Intim Diario en ese editorial, sin resistencia, yo he hablado mucho de eso, señores, yo conozco gente que ustedes no tienen idea, gente delincuente ahora mismo aquí, que están en partido político, exhibiendo grandes sumas de recursos. Conozco una persona para no mencionar, porque como he dicho siempre, yo no tengo la prueba, aunque sé y lo sabe mucha gente, de esa persona en particular, que está gastando millones, millones y millones y millones para llegar a una posición aquí, y que gastó millones también en las pasadas elecciones. Y yo conozco a esa persona, que no tenía nada, 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 porque ni tenía vehículos siquiera. Coño, entonces, yo sí sé lo que hacía y lo saben mucho aquí, y cómo esa persona consiguió todo ese dinero, pero nada. Y aquí hay gente, porque aquí, por ejemplo, estamos huérfanos, de vigilancia, lo que nos espera a nosotros va a ser terrible, porque aquí cualquiera se cuela, porque aquí no se escapa a las instituciones que tenemos, el Estado que tenemos, de ver una gente que esté gastando muchos cuartos, y decirle, ven acá, y de dónde tú has conseguido todo ese dinero, explícame eso, aquí eso no sucede. Oigan, y aquí hay montones de gente así que no pueden justificar, que es un dinero de la corrupción, es un dinero de narcotráfico, es un dinero de cuestiones ilícitas, y los partidos están llenos de eso, y lo saben mucha gente, porque aquí en Macorís, de todos los partidos, ¿saben quiénes son esa gente? y eso se nos va a imponer, y se nos está imponiendo a nosotros, atención pueblo dominicano, les quiero hacer este llamado, si no despertamos, y la gente que nos duele este país, óiganlo bien esto, esa partidocracia, porque son todos igualitos, no se puede decir que este es el bueno y que el otro, todos están siendo asaltados por delincuentes, todos están siendo asaltados por delincuentes, que no, que están exhibiendo grandes recursos, que no lo pueden justificar, entonces, esa es la queja del itindiario, y eso viene acompañado de antivalores, por eso, por eso, tanta desgracia le están ocurriendo a este país, y todavía no es nada, todavía no es nada, lo que nos espera a nosotros es peor todavía, si, los hombres y mujeres buenos de este pueblo, no reaccionamos, si nos quedamos cruzados de brazos, nos va a llevar, ¿quién nos trajo? oigan que se lo digo hoy, todavía esto es un paraíso para lo que nos espera a nosotros, si aquí no hay una reacción, porque los partidos y el Estado, están siendo asaltados por delincuentes, a todas las esferas, en el área electiva, y en el área ejecutiva, porque los partidos, todos le están dando prioridad, a elementos porque tienen dinero, no importa de dónde sale ese dinero, y los referentes ya, en la televisión, en la radio, usted encuentra gente que, sencillamente, coño es una vergüenza de que estén, delincuentes, pero, ese es el derrotero que va tomando República Dominicana, ojalá haya tiempo, eso mismo.